La estrategia fantasma de Nicolás. Los abogados del presidente trabajan para evitar el juicio de su hijo. Por la silla vacía. Nicolás Petro Burgos ha pasado por tres equipos de abogados distintos y por el mismo número de estrategias en su proceso penal. Sus dos primeros equipos son conocidos y lo han defendido públicamente en audiencias e interrogatorios. El tercero ha existido a la sombra. Está liderado por Mauricio Pava y Ricardo Gaviria, abogados del presidente Gustavo Petro, quienes desde hace cuatro meses han estado involucrados en la estrategia jurídica de su hijo. Pava no tuvo el poder oficial, pero Gaviria sí. El objetivo de esta estrategia fantasma ha sido llegar a un preacuerdo, es decir, evitar que la fiscalía lleve el caso a juicio, a cambio de aceptar unos delitos y una condena, con el aval de un juez. En un juicio, en cambio, se ventilarían pruebas y testimonios potencialmente dañinos para la familia Petro y el presidente de la República. Por ejemplo, el de Aizuriz Vázquez, la expareja de Petro Udobos. Sé que la fiscalía tiene demasiada información. Tiene todo lo que pasó incluso después del divorcio. Mi principio de oportunidad fue a cambio de decir absolutamente todo. Yo declararía con todas las pruebas, le dijo Vázquez a la silla vacía. Dike, como desconocida, fue quien destapó el escándalo de corrupción del hijo del presidente luego de una infidelidad de Petro Udobos. El caso tiene todos los ingredientes de un escándalo de farándula política. Ella aportó evidencia de que él recibió cerca de mil millones de pesos en efectivo de un ex narco y del hijo del cuestionado contratista público Alfonso Itzaca. Petro Udobos recibió el dinero como aporte a la campaña presidencial de su papá en 2022, pero se lo gastó en lujos e inmuebles. Pava es el abogado más poderoso de la casa de Nariño. Lleva el caso de Gustavo Petro ante la comisión de acusaciones por financiación irregular de campaña y las denuncias penales contra Laura Sarabia, Ricardo Bonilla, Elmin Hacienda y Verónica Alcocer, la primera dama. Según le dijo Pava a la silla vacía, no hubo un grupo o equipo paralelo a la defensa de Nicolás Petro. Sí reconoció que hubo contactos e intercambios de opiniones entre juristas y colegas. Uno de esos colegas es Ricardo Gaviria, quien lo apoyó en la defensa del presidente Petro desde otra oficina distinta a la de Pava y quien obtuvo un poder para negociar un preacuerdo de Petro Burgos con la Fiscalía en julio de 2024, tras la llegada de la nueva fiscal general, Luz Adriana Tomaro. En ese contexto fue que se involucró el presidente Petro. Cada vez que me reunía con el presidente para repasar las investigaciones en la comisión de acusaciones, tenía la precaución de preguntar antes sobre el avance del proceso de Nicolás Petro, previendo que el presidente me preguntara cómo iba todo y qué opinaba. Como cualquier padre de familia preocupada por la situación jurídica de su hijo, dice Mauricio Pava. Mientras tanto, la luz pública, su abogado defensor de entonces, Diego Henao, trazaba una estrategia para ir a juicio. Henao le dijo a la silla que se hizo a un costado una vez se concretó la posibilidad del preacuerdo trazada por Pava y Gaviria. Tres personas enteradas de cómo se movió la estrategia afirmaron que los abogados sostuvieron varias conversaciones de coordinación. Pava afirma que hubo un abogado defensor que fue Diego Henao. En esa dinámica fue el movimiento de varios juristas y sus oficinas. Tras la salida de Henao y que preparaba un juicio, la silla anticipó que Gaviria sería el nuevo apoderado de Petro Burgos para negociar el preacuerdo. Eso no sucedió. El documento que habían elaborado se filtró y la Fiscalía General de Camargo reaccionó con molestia. Este tipo de asuntos deberían ser reservados, dijo. Desde entonces el preacuerdo sigue en el limbo, mientras se acerca la fecha de inicio del juicio a comienzos del próximo año. La posibilidad no está cerrada, según le dijo a la sillón portavoz de la Fiscalía. La fiscal tercera de la Dirección Contralavado de Activos no ha cerrado la posibilidad a una eventual preacuerda. Sin embargo, advierte que es una figura que se podría suscribir hasta antes del inicio del juicio oral. Además, añade que el señor Petro Burgos tiene la condición de acusado y está a puertas de entrar a juicio. De Barbosa a Camargo. Ires y venires del caso ante la Fiscalía. Según Gaviria, quien ha trabajado con Pava en asuntos relacionados con la defensa del presidente, entraron a asesorar a Petro Burgos por una preocupación en su núcleo familiar de que las cosas se estuvieran haciendo bien. Gaviria explica que revisaron qué cambios jurídicos procesales distintos a ir a juicio estaban para él. La respuesta fue el preacuerda. Una figura con la que Nicolás Petro podía acceder a una pela menor se aceptaba algunos de los delitos. La Fiscalía confirmó que el abogado Ricardo Gaviria presentó el poder para negociar un posible preacuerdo. Fue en julio de 2024, mientras su abogado oficial en A.O. se preparaba para ir a juicio. Las discusiones de las alternativas iniciaron con las irregularidades que denunciaba Nicolás Petro en su contra. Antes de que Nicolás fuera presionado por Mario Burgos a confesar en contra de su papá, no había ningún grupo paralelo. Explica una fuente que trabajó de la mano del equipo que estudiaba el preacuerdo. La consolidación del grupo se da con la denuncia de Nicolás ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, añade. Se trataba de un giro radical a cómo inició el proceso en marzo de 2023. Al principio Nicolás Petro estuvo dispuesto a colaborar con la justicia aportando más información. A cambio, podía ganarse un principio de oportunidad que podía garantizar la inmunidad total o parcial, como lo hizo Day Vásquez. Recencapturado salpicó a su papá, confesando que Petro conocía del ingreso de plata irregular a la campaña y anunció, «He decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino». Pero el 2 de agosto de 2023, Nicolás decidió sacar a su abogado Diego Trujillo, con quien se venía adelantando el posible principio de oportunidad con la fiscalía. Una vez el presidente ve que Nicolás escogió otro camino en su proceso, toma la decisión de visitarlo. «Esto para no entreprecer la decisión que fuera a tomar él», explicó una fuente cercana a Palacio. El 21 de agosto, 17 días después de que Petro Burgos confesara, el presidente visitó a su hijo, Barranquilla. Diez días después salió David Teleki, su otro abogado. Con su cambio de estrategia arrancaron las filtraciones del proceso. El 2 de octubre de 2023, Semana publicó su confesión. Luego se filtró el despacho de Mario Burgos, el fiscal asignado por el entonces Fiscal General Francisco Barbosa, el video de su captura. «De nuevo a Semana». Con la primera filtración entraron al panorama Alejandro Arcila y Juan Oberto Sotomayor, los abogados designados por Petro Burgos para elevar ante la CIDH acciones en contra de la deliberada acción política de la fiscalía. Entre las denuncias, Nicolás Petro dijo que la fiscalía había usado su detención para presionarlo y a declarar contra su padre. «Fuimos contactados por la familia materna de Nicolás, quienes son coterráneos de Juan Sotomayor, mi socio», le dijo a la silla vacía a Alejandro Arcila. Sotomayor y Arcila trabajaron de la mano con Diego Nado, el abogado que llegó a asumir la defensa de Nicolás Petro para demostrar su inocencia en un juicio. Ahí entró a la ecuación Mauricio Pava, el abogado del presidente Petro. Ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, formuló una queja disciplinaria contra el fiscal Mario Burgos por filtrar los videos de diligencias judiciales que enlodaban el proceso del hijo del presidente. Hasta ese momento no se había consolidado un equipo que discutiera una alternativa distinta al juicio. Pero cuando concluyeron los distintos abogados, coincidieron en que los cargos imputados por el fiscal Burgos, asignado por Barbosa, estaban mal formulados. Por ejemplo, el de reenriquecimiento ilícito de servidor público que puede dar hasta 15 años de cárcel. Para apoyar la oposición a la defensa de Nicolás Petro entró la pesada del derecho penal. Jessy Reyes, un exministro y un reputado penalista, aportó un concepto, según cambio a nombre de la defensa de Petro Burgos. El mismo fiscal Burgos dijo reiteradamente en la audiencia que Nicolás Petro no recibió el dinero por ser diputado del Atlántico y sin probar el nexo entre el dinero recibido con su condición de diputado. El cargo quedó en vivo. La misma representante de la Procuraduría dijo en la audiencia que probar el nexo era un requisito clave para probar el delito. Algo similar ocurría con el delito de lavado de activos. En julio de 2024, cuando llegó Camargo y la Comisión de Disciplina Judicial formuló cargos a Burgos, la fiscal Camargo decidió apartarlo y nombrar por reparto a Lucy Marcela Laborde en su cargo. Ahí se conformó formalmente el grupo simultáneo que arrojaba ideas de acuerdos que se presentarán a la fiscalía. Se le prestó una ayuda desde la defensa del papá, un apoyo netamente jurídico a la defensa de Nicolás, pero Nicolás siempre tuvo su defensor, explica Ricardo Gaviria, el encargado de las reuniones con la fiscalía para negociar el acuerdo y quien tenía el poder de Nicolás Petro para hacerlo. Las reuniones confidenciales con la fiscalía duraron cuatro meses. Durante ese mismo tiempo, el presidente estuvo al tanto de los avances que se hacían. Sí, preguntaba cómo iban las cosas con Nicolás, dice una de las fuentes que asesoró el proceso del precuerzo. Mauricio Pava, el abogado del presidente, es enfático en que su oficina no ha tenido formalmente representación alguna de su hijo. Por mi condición de apoderado presidencial y dentro de la confidencialidad abogado-pliente, me enteraba del avance del proceso. Preguntaba y opinaba las veces que me lo solicitaron, explicó. Y se alcanzó a llegar a un borrador de preacuerdo en el que todos quedaban conformes. Nicolás aceptaría el delito de estafa a un enriquecimiento ilícito de particulares, delitos que sí podrían desgar de la fiscalía y recibiría a cambio una pena inferior. Pero el acuerdo se filtró. Dos fuentes que trabajaban con el equipo que avanzaba el precuerdo afirman que la filtración no fue de su lado. Se había trabajado cuatro meses muy duro para conseguir algo inmediatamente tangible. ¿Para qué íbamos a desperdiciar el trabajo así? dice una de ellas. Por su parte, Pava añade que es obvio que frente a cualquier recuerdo, la defensa es la más interesada en avanzar y concretar, en medio de una estricta confidencialidad, y la menos interesada en una filtración. Hoy por hoy, ni Pava ni Gaviria continúan discutiendo alternativas sobre el juicio Ponca Nicolás Petro. Sobre lo que viene, Ricardo Gaviria le dijo a la silla que asumir el proceso no está dentro de las consideraciones en este momento. No tener abogado ahí lo ataba ya al proceso. Pero el caso del hijo del presidente tiene aún los ojos encima sobre la decisión de si el caso llega o no a FIS.